Tocoma en Ramcar Cruz, quien nos reporta desde el sur de la Ciudad de México. Ramcar, adelante. ¿Qué tal, Emma? Muy buenas tardes. Para informarte que un grupo de jóvenes que presentaron el examen para admisión de Ciudad Universitaria realizan una protesta en este momento frente al edificio de rectoría de Ciudad Universitaria. Ellos están pidiendo que se revisen los exámenes y así mismo que haya más matrículas para poder ingresar a esta casa máxima de estudios. Tener en cuenta que realizaron una protesta exactamente del parque de la Bombilla que se encuentra en la alcaldía de Álvaro Obregón. Caminaron a través de la avenida de los Insurgentes, lo que provocó cierres al tránsito de forma aumentada. También al cruce con el eje 10 sur, ya que este grupo de alrededor de 30 jóvenes marcharon de forma lenta. Ya se encuentran en este momento en explanada frente al edificio de rectoría aquí en Ciudad Universitaria. Y por lo pronto la circulación ya se ha rehabilitado sin mayor problema para las personas que transitan con dirección hacia la zona sur, hacia el anillo periférico, no tendrán mayor problema. Solo manejar con cuidado debido al remanente que dejó pues esta marcha ayer en circulación complicada. Por lo pronto tener paciencia si van a transitar en esta zona, ya que no tendrán mayor problema para la circulación. Por lo pronto, Emma, la información que tenemos. Te agradezco mucho, Ramcar, por este puntual reporte. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente.